Cuidado, o sea, porque yo voy a... Mira que me mueran a mí, le pongo que tengo un tío, ¿viste? Me dice, Juan, me muero, podría ser tu mamá, aunque no lo soy. Me pasa acá y se ríe. Ah, ponéle, ponéle... Pero no lo sos. No, 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 ponéle un chiste bueno, pero me podés terminar de criar, algo así. No, no, la vas a petear con eso, no. Le ponía, le ponía, amamantame. No, no. Ay, amamantame. O sea, si tenés 40 años y te está chocando un pie de 26, porque querés ser los bifes, ¿sabés cómo le explota la cacerola? Ay, Bruno, ¿qué está diciendo? Le llen de el bombo que le llenen de renacuajos el nido. Y sí.